Habría sido mejor equivocarme cuando hace unas semanas advertí que yo veía venir una nueva frustración para el pueblo de la costa caribe, una nueva frustración en el tema de las tarifas de los servicios públicos. Lo expresé en el momento en que la ministra de Minas, hablando en nombre del presidente de la República, dijo que venían unas rebajas en las tarifas. Yo dije, me temo que esto va a ser una nueva frustración, que esto no va a terminar bien porque no se ve por ningún lado que las medidas sean las medidas suficientes. Bueno, hoy ya hay certeza en la costa caribe, los sectores populares, las ligas de usuarios de servicios públicos, los comités intergremiales, los alcaldes, las cámaras de conversión, todos coincidiendo en que las medidas son por completo insuficientes. Luego, la frustración ahí está. No me equivoqué en lo que advertí oportunamente. Y no me equivoqué porque el gobierno se ha negado a tocar los contratos, que es donde está el almendrón de este asunto, de los contratos que son leoninos, que ponen a la gente a pagar, por ejemplo, la electricidad que se pierde como si fuera culpa de ellos y no de las empresas que esa electricidad se pierde. Y así podríamos mencionar otras cosas. No ha querido el gobierno utilizar el artículo 126 de la ley 142 que permite modificar los contratos. Mientras no se modifiquen los contratos con aire y con afinia, no se va a resolver ese problema. Cuente la ciudadanía del Caribe, que Jorge Enrique Robledo, y en general los demócratas de Colombia, todos estamos unidos en la idea de respaldarlos para encontrar soluciones ciertas, efectivas, no demagogia, a este gravísimo problema. Referencia sobre el error de no firmar nuevos contratos para buscar y producir más gas y petróleo. Los pésimos indicadores sociales demuestran que Colombia sufre por graves problemas económicos que encarecen el dólar desde mucho antes del 7 de agosto pasado, porque se importa en exceso y se exporta muy poco, debilidades que no puede corregir y que siempre ora un endeudamiento externo exagerado de 175.900 millones de dólares, todo fruto de las recetas del Fondo Monetario Internacional y los TLC a favor de otros países. Por esas mismas causas, agravadas por la guerra en Ucrania, que puede conducir a una catástrofe nuclear, la crisis global conducirá a una recesión también universal, recesión que arrastrará a Colombia, juicio en el que coincido con usted, el peor de los mundos. Entre lo poco que nos ha defendido están las exportaciones de petróleo por 13 mil millones de dólares en 2021 y unos 22 mil millones este año. Sin ellas, ¿se imagina cuánto costaría el dólar y cómo sería el tamaño de la crisis nacional? De otra parte, podemos coincidir en que Colombia tiene una dependencia excesiva del petróleo y de otros bienes básicos mineros y agrarios. El llamado extractivismo, dependencia que debe corregirse con más producción industrial y agropecuaria. Pero lograrlo exige renegociar los TLC, en lo que su gobierno no está, y aceptar que ese cambio es un proceso complejo, que no necesita destruir los hidrocarburos, el carbón y la minería, sino explotarlos con correcto manejo ambiental, económico y social. De ahí que tuviéramos otra gran diferencia en la campaña presidencial cuando planteó que en su gobierno no se firmarían nuevos contratos para buscar más gas y petróleo, que son los mismos contratos. Controversia que sigue en pie porque el punto está en su programa y su ministra de minas lo está aplicando sin que usted la haya corregido, presionando además el alza del dólar. Con franqueza debo decirle que esa insistencia es muy equivocada, señor presidente, porque es imposible reemplazar los dólares de la exportación de petróleo con más turistas a Colombia, y menos si tenemos que pagar las importaciones de combustibles una vez dejemos de producirlos, y las reservas de hidrocarburos se acabarán pronto si no se buscan y encuentran nuevos yacimientos. También hierra en lo ambiental, porque por su subdesarrollo Colombia produce tan poco carbono que aun si destruyera su economía reduciendo a cero la combustión de combustibles fósiles, en nada cambiaría el calentamiento global, que es un fenómeno global, no nacional, porque solo aportamos el 0,60% de los gases de efecto invernadero del mundo, menos del 1% y con el 60% no por la quema de hidrocarburos, sino principalmente por la deforestación. Si dejáramos de exportar petróleo, además otros países lo harían, y las emisiones globales de CO2 serían las mismas. Y ningún gobierno de país productor de petróleo y gas en el mundo dejará de firmar nuevos contratos de exploración y explotación. Ahí están los ejemplos de México, Brasil, Argentina y Venezuela, todos además en sus transiciones energéticas. Colombia también debe transitar hacia las energías alternativas, como la solar y la eólica, y mantener la hidráulica, pero no como un salto al vacío, sino aprovechando los hidrocarburos y el carbón, hasta tanto podamos darles los reemplazos adecuados. Cordialmente lo invito entonces a anunciar que sí habrá nuevos contratos para buscar y producir hidrocarburos en Colombia, para defender los ingresos del país y para quitarle presión al encarecimiento del dólar, también empujado al alza por el maltrato que la reforma tributaria le da a Ecopetro.